Música Bienvenidos a Contacto, gracias por acompañarnos en una nueva emisión. Marina Lorenzo le saluda y conmigo Eugenio, que eres siempre, celebrando los lunes. Claro, porque el que no le gusta los lunes es porque no le gusta su trabajo. Seguro que alguien en su casa repitió contigo, Eugenio, porque ya la gente está acostumbrada. Es lo que intendo hacer, un trending topic de ese dicho tan bonito. Marina, ya se acerca el 14 de febrero el día más alegre y hermoso para las mujeres y el que más temen los hombres. Pero un momento, ¿cómo ha sido Eugenio? Claro. ¿Por qué así tú quieres empezar el programa? No, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que aquella persona que puso el 14 de febrero, el día antes de cobro, no estaba amando a nadie. Esa persona estaba sola, no tenía pareja. No sabía las consecuencias que esto iba a tener. Ya me entienden, ya me entienden. Tiene un público aquí, tú tienes un público. Así que acabo de dar la primera noticia, que puede ser buena o mala, según su posición. Ya, Marina, arranca entonces con la verdad. A mí me gusta el 14 de febrero. Está bien, vale, vale. Está bien, está bien. Qué tremendo. Iniciando con las informaciones, señores. El Papa Francisco ha enviado recientemente una carta en la que advierte que en la Iglesia, escuche bien, no hay espacio para ningún sacerdote que abuse de menores. Y sus declaraciones han despertado opiniones en todas las áreas. Conozcamos más en el siguiente reportaje. El Papa Francisco insiste en la tolerancia cero contra los abusos y explica a los obispos cómo deben actuar ante las denuncias. La clave es estar cerca de las víctimas. En una carta a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores de órdenes religiosas, les dice que deben estar disponibles para reunirse con las víctimas y sus familiares. Son ocasiones valiosísimas para escuchar y pedir perdón a quienes han sufrido tanto. Francisco dice que las familias tienen derecho a comunicar sus preocupaciones a la Iglesia, porque es una casa segura y que no se pueden esconder las denuncias. No se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración de la naturaleza que sea, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores, escribe el Papa. Francisco les pide generosidad y rigor para reconocer humildemente y reparar las injusticias del pasado. En la carta recuerda que las conferencias episcopales deben presentar al Vaticano las líneas maestras de actuación ante los abusos y les pide que colaboren con la Comisión Vaticana para la Protección de Menores. Qué grato ver cómo en este comunicado se reafirma la postura de la Iglesia, tantas veces reiterada por el Papa Francisco, tolerancia cero a este tipo de situaciones. Creo que es el mejor momento, en un momento en donde a la Iglesia le llueven las acusaciones, no solo de ahora, sino también de años anteriores. Llegó la hora de, basta ya, comenzar a vivir una fe real, verdadera y edificante para todos. Y en otra nota, el Vaticano está interesado en que el mundo pueda ver los aportes de la mujer a la Iglesia. Y para esto ha creado proyectos donde las féminas tienen su propio espacio. Descubramos cuáles son en la siguiente nota. Con el Pontificio Consejo de la Cultura para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. Este trabajo será el objeto de la próxima Asamblea Plenaria del Dicasterio. Lleva por tema, las culturas femeninas, igualdad, diferencia. No se trata tanto de una cultura, sino más bien de una forma de ver el mundo, una mirada femenina que tiene características propias, específicas. Estas características son las que se van a analizar en este encuentro bajo diferentes puntos. Uno de los principales es el de la reciprocidad y la diversidad entre hombre y mujer, sin caer en el riesgo de la uniformidad. No hay un modelo masculino al que las mujeres tengamos que tender. Hay dos modelos que juntos son importantes. Es decir, la paridad se consigue manteniendo la diversidad. También se abordarán temas como la capacidad creativa de las mujeres o la cuestión del cuerpo. Por ejemplo, asuntos tan actuales como la cirugía plástica. Si alguien cambia la fisionomía con la que ha nacido, con la que se siente incómodo, sufre y es infeliz, no entiendo por qué tiene que ser demonizado o por qué tiene que ser criticado. En cambio, si se trata de convertirse en como debería ser una mujer, es necesario abrir el debate, porque ¿quién lo desea? ¿quién lo decide? En este sentido hablamos del burka. Como resultado de estas reflexiones, el Pontificio Consejo de la Cultura constituirá una consulta permanente que recogerá la aportación de las mujeres. Y variando la temática, el Papa reconoció como mártir a Monseñor Óscar Romero, un aguerrido obispo que luchó contra la injusticia en El Salvador. Conocemos más en la nota ampliada. Francisco ha aprobado el decreto de martirio de Monseñor Óscar Romero. La Congregación para las Causas de los Santos especifica que el que fuera arzobispo de San Salvador fue asesinado por odio a la fe. Esto significa que Monseñor Romero será beatificado sin necesidad de ningún milagro. Fue asesinado en San Salvador el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa en un hospital. Como arzobispo de esta ciudad, siempre defendió a los más pobres y necesitados, principales víctimas de la guerra civil que azotó a El Salvador durante 10 años. En el vuelo de vuelta de Corea del Sur, Francisco dijo que el proceso de beatificación de Monseñor Romero se había desbloqueado y lo definió como un hombre de Dios. Ahora solo falta poner un día a su ceremonia de beatificación. Y continuando con el mismo tema, tenemos un recorrido exclusivo por los lugares y objetos de Monseñor Óscar Romero en la siguiente nota. Vamos a verlo. Estamos en El Salvador. Aquí en esta pequeña casa vivía el arzobispo Óscar Romero. Está en su dormitorio, su estudio y aquí estamos en el patio de su casa. Las cosas están tal y como él las dejó. Un calendario recuerda el día y la hora de su asesinato. Pasó sus últimas horas con Fernando Sáenz Lacalle, su segundo sucesor, y con otros sacerdotes del Opus Dei. Pero fue entonces una reunión muy extraordinariamente amable y además incluso con estas características de sencillez y hasta de pobreza, podemos decir así, porque estuvimos sentados en el suelo a la sombra de unas palmeras estudiando un documento que él había llevado y después almorzando. Regresamos como a las tres y media. Él nos advirtió que tenía una misa esa tarde y que tenía un convenio de regresar temprano. La misa era en este lugar, la capilla del Hospital de la Divina Providencia, en El Salvador. En este armario se custodia la ropa que llevaba en esos trágicos minutos. Esta religiosa explica a los jóvenes lo que aquí mismo ocurrió. Monseñor estaba en este ambón en ese día que terminó su homilía. Entonces de inmediato al terminar el de hablar pasó al altar a extender el corporal para hacer el sacrificio. Cuando en ese momento no se escuchó ni ruido de vehículo, solo se entró el vehículo. Algunas versiones dicen que el asesino salió y que disparó de no sé qué lado. Era el año 1980. En El Salvador varios mandos militares habían emprendido una feroz represión contra la izquierda para acabar con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos e incluso sacerdotes y monjas. Esta homilía del día antes de morir fue la gota que colmó el vaso. Sus enemigos decidieron asesinarle. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Juan Pablo II visitó su tumba en la Catedral de San Salvador. Benedicto XVI lo definió un testigo de la fe. Y ahora el Papa Francisco lo declara mártir porque fue asesinado por odio contra la fe. El Papa enviará un representante a El Salvador para la ceremonia de beatificación. Y sueña con ser él mismo, quien dentro de pocos años celebre también su canonización. Esta vida de este Señor nos enseña a todos el valor de la valentía. Como por hablar en nombre de Cristo a veces literalmente damos la vida. Damos la vida. En estos días estaba viendo como Rubén Blades, ya ex ministro de turismo de Panamá y también reconocido músico salsero, hablaba de la vida de este Señor y como aplaude este reconocimiento que hoy en día le hace la iglesia. Lo digo con un poco también de dolor en el corazón, que todavía estemos hablando de matar, que todavía estemos hablando de persecución por causa de la fe, que todavía no haya tolerancia entre hermanos. Así como mencionaba en su homilía Monseñor minutos antes de morir, no matar. Esa es la ley de Dios. Continuando con las informaciones, luego de esta nota que como todos sabemos ya se ha contextualizado, el Papa Francisco se une nada más y nada menos que a unas empresas vinculadas a la tecnología para revolucionar la educación. Veamos cómo. Se están reuniendo en el Vaticano para mostrar proyectos educativos de éxito que ayuden a los niños. Forman parte de la red Escolas, el proyecto educativo de Francisco al que ya se han sumado 400.000 escuelas de todo el mundo. Nosotros hemos presentado un proyecto para nosotros muy enriquecedor que se llama el hermanamiento entre alumnos. Todos los alumnos del centro tienen un hermano mayor o un hermano mayor que les acompaña y les ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en su vida diaria, en su rutina. Lo que hemos hecho es un desarrollo tecnológico que es un museo virtual, se lo hemos cedido a Escolas para que todas las escuelas de la red pudiesen exponer sus obras de arte. Con este proyecto los pequeños pueden competir con alumnos de colegios de otros países. El objetivo es educar en el diálogo a los más jóvenes, poniéndoles en contacto con otros de su edad que pertenecen a diferentes realidades culturales, religiosas y sociales. La propuesta del Papa Francisco no solo es innovadora sino que es necesaria en el mundo que nos toca vivir hoy. Así que por eso venimos a acompañar justamente la propuesta de Escolas porque vemos en ella una potencialidad enorme. El jueves Francisco clausurará al Congreso mediante una videoconferencia con cinco niños discapacitados de todo el mundo. Será el lanzamiento de una nueva herramienta virtual, Escolas.labs, en la que se han involucrado Google, Microsoft e IBM. Al regreso tendremos una entrevista con nuestros amigos de La Renovación de Encarcelados. Mantenga la sintonía en contacto.